Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3.628 de hoy, 9 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10.000 pesos en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el 2, 9, 4, 7. Repito, el número ganador es el 29.47. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.